Hola amigos de YouTube, aquí en un nuevo video más, antes de empezar solo te digo que si te gusta el contenido de este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, ya que para que estés informado cada vez que yo suba un nuevo video, bueno sin más preámbulo comencemos. Gracias por ver el video. 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 Te pido que si te gustó el video le des un like y des un comentario de la canción que quieres que suba para el próximo video. Bueno, nos vemos hasta la próxima.